Estimados estudiantes un cordial saludo. El tema que vamos a trabajar lo vamos a denominar barra de herramientas de acceso rápido. Para hablar de esta barra en específico vamos a iniciar hablando de las barras que componen todo el módulo o toda una hoja de Excel. De abajo hacia arriba dentro de toda esta estructura vamos a encontrar esta primera barra que la vamos a denominar barra de fórmulas. Sobre esta barra se pueden generar diferentes tipos de fórmulas, estructuras, también funciones de cálculo. Luego vamos a tener otra barra un poco más robusta, un poco más grande que la vamos a denominar barra o banda de opciones que es todo este bloque que tenemos acá. Dentro de toda esta banda de opciones, toda esta banda de opciones va a cambiar dependiendo de este menú de opciones que estemos definiendo. Esto nos permite poder navegar en cada uno de estos menú y acceder a diferentes opciones para poder trabajar dentro de las hojas de cálculo. Y por encima de esta cinta de opciones que está ligada directamente al menú de opciones, tenemos la barra que nos compete para trabajar este tema en específico, denominada barra de herramientas de acceso rápido. Es esta barra que está en la parte superior. Esta barra lo que nos va a permitir básicamente es colocar las opciones que más estemos utilizando para tenerlas a la mano y no tener que ir a cada uno de estos menú a buscarla de forma detallada. Hay unas opciones que son las que más se utilizan. Cada usuario, cada persona que esté utilizando el Excel la puede personalizar dependiendo de cuáles son las herramientas que más se utilizan. Esta barra ya viene con unas opciones básicas. Viene con el botón de guardar, viene con el botón de nuevo que es para crear un libro nuevo. Tenemos las opciones de hacer y deshacer. Tenemos lo de vista preliminar, que esta vista preliminar o vista previa nos permite realizar procesos de impresión, imprimir y ortografía. Tenemos el de ordenar de forma de mayor a menor o de forma descendente y ordenar de forma ascendente. Y tenemos otra serie de opciones. Estas opciones las podemos ir agregando a medida que tengamos la necesidad de utilizar otras opciones. ¿Cómo lo estaríamos haciendo? Aquí al final de la barra existe una opción que se llama personalizar barra de herramientas de acceso rápido. Si le damos clic en ese pequeño botón, nos aparece por acá una opción que se llama más comandos. Cuando le damos más comando, miren a dónde nos lleva. Nos lleva a una serie, digamos a un bloque en el cual nosotros podemos separar o podemos identificar muchas de las opciones que Excel maneja y que podemos trasladar a la barra que viene a ser esta que tenemos en este lado. Es muy simple. Básicamente lo que hacemos es buscar alguna opción que sea la que estemos necesitando. Para este caso en especial voy a utilizar esta opción. Estas son las opciones que ya tenemos en la barra en estos momentos que son las que nos aparecen acá de forma horizontal. Son estas. Voy a agregar una nueva que es esta que tiene que ver directamente con agregar o quitar filtros. Simplemente la selecciono y le digo agregar. Miren que al darle agregar automáticamente me la coloca dentro de la lista o dentro de la barra de acceso rápido y acá simplemente le daríamos aceptar. Al darle aceptar, miren que aquí ya me aparece esa opción de activar o desactivar filtros. Si quisiera quitar esta opción o quisiera hacer algún cambio en ella o agregar algunas más, pues vuelvo otra vez por la misma opción. Entramos por personalizar, le damos más comando. En este caso yo deseo quitar esta opción. Simplemente la selecciono y le digo quitar. Al darle quitar, miren que ya ella simplemente desaparece de esta barra y le puedo decir aceptar y aquí aparece. Entonces de esa forma, estimados estudiantes, podemos personalizar esta barra, agregar diferentes opciones para no tener que navegar en los menú, tener que ir a buscarlas, sino que las podemos tener acá de una forma rápida para poderlas utilizar. Dentro de las demás opciones que tenemos acá, tengo también acá básicamente la que tiene que ver directamente con colores de tema para rellenar. Tenemos colores de fuente, trazos de línea rápido. Por este lado tenemos esta brochita que nos permite hacer todo el proceso de copiar y pegar formatos. Por acá tenemos la parte de formatos condicionales. Tenemos por este lado insertar imágenes desde un archivo. Tenemos la parte de autoformas que esta nos permite acceder a diferentes formas o gráficos o elementos visuales que nos pueden ser de gran utilidad a la vez de desarrollar algún tipo de modelo. Tenemos también la parte de autosuma y básicamente es la forma en la que en este caso se tiene personalizada esta barra para comenzar a trabajar en ella. Es muy importante, es de gran ayuda, permite agilidad, permite productividad, nos permite realizar operaciones de manera rápida. Si yo quiero colocar un color acá, pues básicamente entro y busco el color de relleno. Lo puedo hacer de manera fácil, ágil, eficiente, sin tener que invertir mucho tiempo en estar buscando dentro de los menudo. Tradición, transformación, innovación, institución universitaria, Pascual Bravo. transformación, transformación, innovación, espere mucho edward el viento.